Canarias 2.0 Lucha contra las plantas exóticas invasoras. Precaución en el mundo digital. El puerto, motor de la economía insular. Campus de Ciencia y Tecnología. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. El Cabildo de Tenerife trabaja en la erradicación de plantas invasoras. Canarias cuenta con una rica biodiversidad natural y un amplio catálogo de especies protegidas y autóctonas. Cualquier cambio en los ecosistemas de las islas puede alterar su frágil desarrollo. La introducción de especies invasoras supone una seria amenaza que la globalización ha potenciado. El creciente intercambio comercial entre diferentes regiones del planeta facilita que se traspasen las barreras que limitan la dispersión natural de las especies, incrementando así el número de invasiones biológicas. En el caso de las especies vegetales, la entrada de estas plantas foráneas se suele producir a través de su introducción para el uso ornamental en la jardinería. Y si pensamos en una especie invasora que ha proliferado en todas las islas y crece ya de forma silvestre y sin control, a pesar de todos los esfuerzos para erradicarla, esa es el rabo de gato. Es un claro ejemplo del peligro que supone para la biodiversidad canaria la introducción de una planta exótica invasora. Su eliminación del entorno natural supone un importante reto. Pero aunque es la más conocida, el rabo de gato no es la única especie exótica invasora que podemos encontrar en las islas. Estamos ante una especie que se llama cactus cilíndrico, está dentro del grupo de las otros cilindropuntias, cilindropuntias y demás. Es originario de Perú y en Perú puede llegar a vivir hasta una cota de unos 3.000 metros de altitud. Aquí en Canarias, pues el rango de ecosistema que puede afectar va prácticamente a todo, desde la costa hasta la cumbre. Pero principalmente es en las zonas bajas, hasta los 300 metros de altitud, que afecta a lo que es el cinturón costero y también el cardón altabaival. En este lugar nos encontramos en un cardón altabaival que está en franca recuperación después de haber superado factores de presiones y amenazas. Y el origen de cómo llega esta planta aquí principalmente es a través de los restos de jardinería que no tienen una buena gestión. Es una planta que cuando llega al ecosistema tiene una capacidad de actuación muy grande, tiene un desarrollo bastante importante. Y es una planta que es bastante agresiva, tiene unas púas muy grandes y no da ningún tipo de fruto comestible. Con lo cual es una planta que la tenemos instaurada en muchos ecosistemas de Canarias y la intención es irla extrayendo poco a poco. Que es una planta muy agresiva, es muy pinchuda, tiene espinas de hasta 5 centímetros de longitud y que por la general cuando algún operario se pica se suelen infestar. Con lo cual es una planta que hay que tener mucho cuidado con ella. Aquí tenemos una especie que es muy problemática, está por ahora en la isla de Tenerife, es Pluquea ovalis. Esta especie es de la familia de las asteráceas, produce una gran cantidad de semillas y es lo que hace, lo que le da esa gran capacidad de invasión que tiene. Aquí por ejemplo si vemos la especie, como la Pluquea está desplazando a una especie como es el salado, que es una especie canaria. Está en una zona de fondo de barranco aprovechando la humedad de la que dispone y va desplazando la flora. Aquí en esta zona no solo tendríamos la Pluquea, sino hay otras especies como la cortaderia, que se ha convertido en un gran problema en las islas también. El junco, incluso tenemos alguna especie de palmera como la huasintonia. Para controlar la afección de especies foráneas en el archipiélago, el gobierno de Canarias cuenta con REDEXO, la red de alerta temprana de Canarias para la detección e intervención de especies exóticas invasoras. Su finalidad es localizar, identificar, analizar, controlar o erradicar los nuevos focos o poblaciones de especies exóticas invasoras. REDEXO es la red de intervención de alerta temprana con especies exóticas invasoras aquí en Canarias. Actualmente nosotros estamos actuando con especies tanto de flora como de fauna. En este caso estamos aquí en la zona de Las Maretas haciendo un seguimiento en una actuación donde nos ha llegado un reporte de una especie exótica invasora como la Pluquea ovalis. Y en este caso hemos venido a identificar esta especie para posteriormente ver qué actuación llevamos con ella. Si la eliminamos, según los protocolos que están diseñados para esta misma especie. La vecina ha tenido razón, aquí tenemos un ejemplar de Pluquea, está bastante ensemillada, así que vamos a tener que... Además la ubicación fue exacta también, o sea que... y se ve que se está dispersando un montón por aquí. Sí, hay bastante dispersión. Procedemos a eliminarle las semillas y a embolsarlas y ya después las eliminamos de raíz. A través de la red de alerta temprana utilizamos una aplicación, sobre todo para divulgación e identificación de estas especies. En este caso el usuario debería descargarse la aplicación a través de Android o iOS y una vez descargada debería hacer un avistamiento de esta especie. Ahí hay un catálogo de especies invasoras donde tú la identificas, la localizas, le sacas una foto. Cuando justo en la zona donde la has visto, si es una finca, un espacio natural y demás, pues ese reporte nos llega a nosotros y una vez nosotros lo avistamos, lo verificamos y confirmamos que esa especie es invasora y actuamos sobre ella. Hay muchas especies que la verdad que el protocolo de actuación con ella es muy delicado, entonces debemos de tener en cuenta sobre todo los protocolos que debemos utilizar con cada una. Sobre todo, pues si te hablo de una especie, en este caso la pluchea ovalis, es muy mala de trabajar en el sentido de que se dispersa a través de la semilla, la semilla es muy fina, tiene un pequeño pelillo. Entonces, a la hora de trabajar con ella es delicado porque puedes llegar a mover esa semilla de un lado para otro. Para evitar la proliferación de estas especies en las islas, es fundamental hacer un correcto tratamiento de los residuos vegetales y de jardinería. Es importante que la gestión de los residuos de la jardinería, no solamente de las plantas cactáceas que se multiplican con mucha facilidad de manera vegetativa a través de trozos de restos de poda, sino cualquier otro tipo de planta que tengamos, hacer una buena gestión, no tirarlas en el medio natural, sino aquellas que por algún motivo estén dentro del catálogo de especies exóticas invasoras, tienen que tener un destino que no es el propio campo, tiene que ser gestionada de manera apartada y llevarla a los lugares adecuados para ella. Siempre que hagamos una poda, algún tratamiento en nuestro jardín, en nuestra huerta, pues lo ideal es no dejar, sobre todo tratar de manera adecuada los restos de poda, no depositarlos en el medio, en un barranco, aunque veamos que es una zona que en principio no tenga riesgo, luego realmente las especies luego se pueden dispersar, entonces lo mejor sería hacer un buen uso de esos restos de poda, llevarlos, por ejemplo, a un punto limpio, o preparar los restos bien embolsados, no verterlos al medio directamente. Es necesaria la implicación de toda la sociedad en la gestión de este problema ambiental, delicado y de difícil solución, pero debemos tener en cuenta que nunca se debe actuar por cuenta propia en labores de control y erradicación de flora exótica. Una actuación incorrecta podría ser más perjudicial que beneficiosa. Existen proyectos de voluntariado ambiental para que las personas interesadas puedan integrarse en ellos y participar. Seguridad en la red Cada día se están llevando a cabo más ciberataques basados en la ingeniería social, es decir, en la manipulación. Los objetivos son tanto usuarios particulares como empresas a través de los empleados. Imagina que recibes una llamada o que te envían un mensaje. La persona al otro lado te pide que hagas algo, por ejemplo, que realices una transferencia bancaria. A ti la situación te puede parecer más o menos extraña, pero el caso es que esa persona te está dando datos muy reales. Menciona tu banco real, te dan nombres de personas que conoces, información aparentemente veraz. Y este es uno de los peligros cuando hablamos de sobreexposición en redes sociales. Muchas veces no somos conscientes de toda la información que publicamos en Internet y en este tipo de plataformas. Seguro que ya has oído alguna vez eso de que una vez que se publica algo en Internet, esa información deja de ser tuya. Es de la red y de aquel que lo encuentre. Y así es. No sabemos qué pueden llegar a hacer con ella. Así que antes de publicar cualquier información o dato en redes sociales, conviene pensarlo un par de veces. Es importante en este sentido que te preguntes cuánta información estás compartiendo, con quién y por qué. Las redes sociales tienen muchas ventajas. Nos permiten comunicarnos, aprender cosas nuevas, entretenernos. Aprovecha estos beneficios, pero piensa en estas plataformas como plazas públicas digitales. Al publicar datos personales, ubicaciones, hábitos, estás lanzando a los cuatro vientos información de tu vida a gente que ni conoces. Siempre puedes revisar tu configuración de privacidad para limitar quién puede ver tu información personal y publicaciones. Pero esto no evita que pueda acabar llegando a terceras personas que no esperas. Así que lo mejor es evitar publicar información sensible y cuidado que no se cuelen en alguna fotografía sin querer documentos, tarjetas o datos que no serías el primero. Revisa las etiquetas en fotos y publicaciones también para asegurarte de que no estás siendo etiquetado en contenido no deseado. Y si tienes las cuentas privadas, pues evita aceptar solicitudes de personas desconocidas. También es importante no hacer clic en enlaces que te puedan enviar por mensaje privado. Es importante también que elijas una buena contraseña y que actives el doble factor de autenticación. Esto te va a ayudar a evitar accesos no autorizados porque el robo de perfiles y redes sociales y la suplantación de identidad en estas redes sociales está a la orden del día. No subestimes las plataformas sociales y keep safe. Puerto de Santa Cruz de Tenerife Actualmente el puerto de Santa Cruz de Tenerife es punto de escala de múltiples líneas marítimas que enlazan la instalación provincial con los principales puertos de Europa, África y América. La ubicación de Tenerife en un enclave intercontinental es sin duda un punto que juega a favor de nuestra economía al propiciar los movimientos principalmente de mercancía entre los citados territorios. La presencia en nuestros puertos de consignatarios posibilita el impulso de estas visitas. Imprescindibles también son las empresas de transporte que desplazan a turistas a diferentes puntos de la isla. Nos gestionamos como una 190 escala, son 190 buques de los cuales podemos decir que sale como una media de 500 clientes de excursión. Movemos como unas 200.000 personas al año. Sobre todo el turista británico que es el que trabaja con nosotros pues es un turista que le gusta conocer la isla y pasar un buen día también. Entonces lógicamente Tenerife tiene unos atractivos muy lindos que son las cañadas del Teide, el bosque de Taganana. Pero un poco repartiendo las excursiones lo que solemos hacer, aparte de estas que ya he mencionado, como son las cañadas del Teide, Taganana, también suelen ir a la parte del puerto de la Cruz. Ahí solemos mandar un transfer, lo que es hasta el puerto de la Cruz, en el cual la gente disfruta de un tiempo libre y hace un consumo ahí en la zona. Van a los bares, van a los restaurantes, las terrazas, por las tiendas, centros comerciales. La mayoría de las excursiones son de mediodía, ¿por qué? Porque realmente los barcos a bordo ofrecen un servicio de todo incluido con cantidad de opciones para disfrutar a bordo. Sí es verdad que hay excursiones de día completo en las cuales se les lleva a almorzar la parte de Garachico, se les lleva a almorzar la parte del Valle de la Hortava. Hay una excursión muy bonita que visitan una bodega en la cual les saluda al dueño de la bodega, se les hace una demostración ahí de cómo se elabora el mojo, nuestras riquísimas papas arrugadas y posteriormente pasan a comer en una diversidad de platos típicos aquí de Canarias. En todos los puertos existen empresas encargadas de gestionar la carga y descarga de la mercancía que transportan los barcos. Supervisan estas operaciones y contratan a los estibadores, que son operarios que desarrollan estas cargas, descargas y clasificación o almacenaje de diferentes contenedores. Hemos hablado con el señor José Ignacio Uriarte, director de Terminal de Contenedores de Tenerife, quien nos explica la labor de su empresa. Somos una empresa de una terminal para atender las cargas y descargas de los buques portacontenedores y de carga rodada. Nos anticipan con un poquito de antelación que vamos a tener un barco para hacer la operativa o la operación que sea, puede ser descarga y carga o solo descarga o solo carga, cualquiera de las operaciones. Entonces nos pasan una lista de la operativa que van a hacer, pues van a descargar 800 unidades. Y entonces nosotros ya trabajamos con todo eso, con la autoridad portuaria, porque hay que informarle de la operativa. El barco atraca con ayuda de los prácticos y según las condiciones de tiempo y el tipo de barco que sea, también con intervención de remolcadores. Y una vez que atraca y se amarra, que es una operación relativamente rápida, ya empezamos con el turno de trabajo dependiendo de qué horario, porque los turnos están muy ajustados por los estibadores. El gobierno español tiene 28 autoridades portuarias por toda España y una de ellas está en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, de la que dependen el puerto de Santa Cruz, Granadilla, Los Cristianos, La Gomera, La Palma y El Hierro. El territorio portuario no pertenece al municipio en sí, entonces depende al ente público puertos del Estado, de Madrid directamente, y por eso tiene que tener una policía especial en la que hacemos funciones de control similares a las que hace la policía local en su municipio, pero en nuestro ámbito de aplicación que es el puerto. La ley de puertos nos da a nosotros la misión específica del control de tráfico terrestre y como tanto sí denunciamos. Sobre todo es el estacionamiento, cuando entran en el puerto y estacionan en sitios donde bloquean una operativa portuaria o algo muy importante, sí que se denuncian en los sentidos de eso. Ahora estamos en la sala de crisis, que es una sala que generalmente se usa poco porque al hacer actividades de control previo las emergencias son cada vez menos, pero es una sala en la que se reunirían todas las personas que gestionan una emergencia en el puerto, desde una contaminación hasta un problema de protección, un incendio, cualquier cosa que dure más de lo normal, pues aquí es en donde se sentarían desde el capitán marítimo, mandos de la Guardia Civil, mandos de Policía Nacional, presidente de la autoridad portuaria, director, para gestionar esa incidencia, emergencia, mejor. Salvamento Marítimo cuenta con un amplio despliegue de medios, tanto humanos como materiales, que incluyen medios marítimos y aéreos, además de los centros desde donde se coordinan las operaciones, bases estratégicas de almacenamiento y gestión y un centro de formación. Estas dotaciones, con los medios más modernos destinadas a la seguridad marítima, se mantienen y renuevan para mantener en máximos la calidad de nuestro servicio, gracias a la profesionalidad de nuestras mujeres y hombres. Nos pueden llegar llamadas desde varios interlocutores y de ahí ya empezamos la dinámica de dar la respuesta más apropiada, dependiendo de las condiciones de la mar, del tipo de barco que sea, de la zona en la que se encuentre, si es de noche, si es de día, en fin, ya, barajamos todas esas variables. Las llamadas frecuentes son embarcaciones que se quedan a la deriva, de menor porte o que han salido los días que hay, los sábados, domingos, días de fiesta y tal, que salen igual más gente, más embarcaciones de recreo, pues sí, hay veces que esos son los que igual tenemos más número de emergencias. Pero bueno, puede ser de cualquier tipo, desde vista de embarcaciones tipo patera, cayuca, la deriva, evacuaciones médicas, como decía antes, o gente que desde tierra está viendo un barco como está sucediendo ahora, que está parado y que hace tiempo que lo ve así, y entonces puede ser que piensa que puede estar en peligro, bueno, pues todo ese tipo de llamadas las gestionamos y le damos respuesta. En el ámbito de las competencias, la Capitanía Marítima de Tenerife es responsable de las Islas de Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro y todo su mar territorial. Aquellas instalaciones que tengan que ver con el tráfico marítimo también es de nuestra competencia, ahí podemos ejercer nuestras competencias, mejor dicho, y la zona SAR, como te comentaba, que es donde nosotros tenemos la responsabilidad de salvar a las personas que estén, o los buques, o prevenir la contaminación, o luchar contra la contaminación en su caso, que España tiene un millón y medio de kilómetros cuadrados, pero en Canarias un millón, que es como el doble de todo el territorio nacional. Siempre vamos a atender una emergencia, siempre. Otra cosa es cómo atender, qué vamos a hacer durante esa emergencia. Si un barco tiene un problema, va a llamar, por las vías que están establecidas por los convenios internacionales, a nuestro centro de control, salvamento marítimo. Les pondrá, informará de lo que está ocurriendo a bordo, de los problemas que tiene, y salvamento marítimo, llamará al capitán marítimo que le corresponda por la zona. El capitán marítimo decidirá, con salvamento marítimo, qué medidas se van a tomar. ¿Qué puede pasar? Que un barco necesite recalar a puerto. Pues si es factible y no supone un riesgo para la población, para el resto de buques o para el puerto, se le puede dar esa autorización. Pero puede ser que un barco esté, por ejemplo, con una producción de nube tóxica, que lo que debes de hacer es alejarlo de la población. No vamos a poner en riesgo a la población por salvar un barco. Entonces se pueden tomar otras medidas, como alejarlo, atacar ese fuego o atacar esa nube tóxica de otra manera. Entonces cada caso hay que estudiarlo y hay que ver todas las consideraciones y todo el contexto, porque no todos los casos los vamos a resolver igual. El puerto de Tenerife el año pasado tuvo más de 16.000 escalas de buques, pues es un número importante. Que los puertos de Tenerife movieron más de 6 millones de personas, pues también ese es otro número importante. Que se movieron, no sé el número ahora, creo que estaba en torno a los 7 u 8 millones de toneladas de mercancías. En una isla, en una provincia o en una comunidad autónoma insular como la que vivimos, el transporte marítimo y los puertos son fundamentales. Es la única vía o la principal, con gran diferencia, vía de entrada de mercancías, pero también conectamos a las islas. La gomera y el hierro se suministran prácticamente el 100% a través de los puertos de Tenerife. El transporte de pasajeros es muy importante en la actividad turística que se desarrolla en las islas del Hierro y la gomera, y en La Palma también, tiene mucho que ver con la actividad del transporte marítimo. Pero también tenemos todo lo que es la actividad recreativa comercial que se da en el sur, el avistamiento de cetáceos, las excursiones, el alquiler de embarcaciones de recreo. Y probablemente en un futuro, si las cosas se siguen desarrollando como ahora, los puertos también serán proveedores de energía, habrá producción de energía en los puertos, y probablemente sean fundamentales para todo el desarrollo de la eólica marítima. O sea, el puerto ha dejado de ser la puerta de entrada, ahora es mucho más que eso. 75 estudiantes de tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato han participado en la octava edición del Campus de la Ciencia y la Tecnología de Canarias en la Universidad de La Laguna. Un programa formativo, de carácter práctico y lúdico, que tiene como principal finalidad potenciar la curiosidad científica del alumnado, enseñándoles de primera mano la labor diaria que desarrollan los investigadores universitarios. Lo que estamos haciendo es que el alumnado participante pueda aprender sobre la labor investigadora que realizamos en la universidad. Aprendan en este lado en el campo de la biomedicina y puedan hacer sus primeros pasos, dar sus primeros pasos en la investigación, en el conocimiento científico, en indagar, en que vayan teniendo un pensamiento crítico desde el punto de vista científico. A ver, la verdad que me está gustando mucho, estoy aprendiendo muchas cosas nuevas y estoy conociendo también a mucha gente nueva y conocimientos y de todo. Es una manera de pasar un verano diferente, pues, haciendo cosas productivas. El campo me está pareciendo bastante bien, divertido, sobre todo los profesores son bastante buenos y enseñan muy bien, lo que hace más entretenido el objetivo del campo, que es aprender y divertirse. Y creo que es muy bueno para nosotros para decidir qué vamos a hacer en el futuro. Los participantes han estado divididos en cuatro ejes, biomedicina y salud, ciencia, ingeniería y tecnología, sociedad, humanidades y arte y escuela de negocio y emprendimiento. Estamos en la escuela de verano de negocio y emprendimiento de la COE y es maravilloso porque le he preguntado a los chavales y chavalas que están aquí y tienen inquietud por aprender qué es eso de montar negocio, porque vienen de gente de tecnología, de medicina, de ADE, que quieren hacer ADE en el futuro y, pues oye, están utilizando su verano, son diez días, intensos, pero diez días, diez mañanas, en los que les van a enseñar cómo montar un negocio, validación, e-commerce, tecnología, todo, incluso mezclado con profesores de la universidad, aparte de externos como yo, que tenemos negocios y empresas y les enseñamos qué hay que hacer y qué no hay que hacer para montar una empresa. Aquí nos están acercando más o menos a lo que es un trabajo de investigación, vamos a tener que hacer una empresa como si fuésemos una empresa y la verdad que me está gustando mucho, está muy guay. Lo que más me está gustando son estos días, los martes y los jueves, porque estamos aquí en el laboratorio pues investigando, nos están explicando un montón de cosas y haciendo prácticas. Estamos en el aula-taller de fundición artística de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Bellas Artes, un aula donde impartimos las asignaturas de fundición artística, pero a su vez también tenemos todo lo que es la parte de investigación que estamos investigando a través de todos los materiales que utilizamos en este taller. La finalidad del campo y de este pequeño curso que le vamos a impartir a este alumnado es que conozcan cómo es el proceso de la fundición artística y la introducción de los materiales que nos aporta la ciencia y la investigación dentro de todos los procesos. Y nos han estado enseñando diferentes técnicas pues para hacer cobre y bronce y la verdad es que me parece muy interesante. Hasta este momento no me había planteado estudiar Bellas Artes, pero yo creo que es una opción. Además, han realizado visitas a centros de I más D e infraestructuras científicas como el Observatorio Astrofísico de Izaña, el Instituto de Productos Naturales y Agrobiología del SESIC o el Estabulario de la Universidad de La Laguna. Me ha gustado lo que hicimos antes, que fue la del animalario, porque he aprendido mucho sobre los animales y cómo puede, primero, cuando van a investigar las enfermedades, después probarlas en ratones, ratas y distintos animales así, antes de humanos, y me encanta todo ese proceso. Me parece muy interesante. Estamos en el estabulario de la Universidad de La Laguna, que actualmente está situado en el campus de Ancheta. Nosotros, en nuestro grupo de investigación, el grupo de sistemas de liberación de fármacos, fundamentalmente nos dedicamos a utilizar y desarrollar herramientas tecnológicas que nos permitan el acceso facilitado de un fármaco a una determinada patología. A mí me parecen muy útiles y muy importantes estas visitas que se le hacen a los jóvenes para darles una visión de lo que realmente hacemos aquí y cómo eso puede aportar una mejora a determinadas enfermedades que se trabajan aquí en el animalario. Enfermedades renales, diabetes, enfermedades óseas, Parkinson, Alzheimer. Hay muchísimos grupos de investigación implicados aquí y aquí es lo que se hace el primer paso para lograr un tratamiento que de verdad ayude a los humanos. En esta octava edición del Campus de la Ciencia y la Tecnología de Canarias han participado 22 investigadores de la Universidad de La Laguna. Los participantes han recibido formación específica sobre pensamiento computacional, transferencia de conocimiento o emprendimiento y transformación digital, entre otros campos. Han podido conocer de primera mano el Observatorio de Calidad del Aire de Canarias. Básicamente les hemos contado un poco la importancia de estudiar el aire, sobre todo específicamente en Canarias, la repercusión que tiene en la sociedad y sin duda la importancia de la ciencia en todo lo que tenga que ver con la caracterización del aire y de los compuestos que evidentemente respiramos y que finalmente terminarán repercutiendo en nuestra salud. Me parece que es una oportunidad bastante buena de cara al futuro y más o menos para saber, un poco orientarnos, qué es lo que queremos estudiar en un futuro. Lo que más me está gustando del proyecto es construir el filtro que pasa el agua del mar a agua potable porque me están enseñando cosas nuevas que antes no sabía y también es un trabajo en grupo y conozco a más gente. Lo que estamos haciendo me está enfocando bastante al trabajo que haré en un futuro. Sé exactamente lo que haremos en una universidad, las instalaciones, lo que son y yo sé que esto me va a enfocar mucho más en lo que quiero ser. Es un incentivo para su futuro, abre un horizonte nuevo de expectativas, de ilusiones, incluso vamos a ser románticos de sueños y es maravilloso para ellos. Yo por la experiencia que tengo de este año y años previos es maravilloso. Creo que para ellos es excelente en su formación. ¿Estás pensando en cómo dar visibilidad a ese evento que tienes próximamente? Producciones Ibora cuenta con profesionales que te garantizan el resultado. Canarias 2.0 Toda esta información y mucho más a través de nuestra página web y nuestras redes sociales. ¡Gracias!